El primer Arquitectura sin Arquitectos. Charlas que van más allá de la arquitectura. ¿Qué vamos a abarcar? Vaya uno a saber. Hoy solo preguntas. Filosofía y lombo. Hoy se van con más dudas que certezas. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por meterme en semejante canal. Un orgullo participar de todo el stream, del chat. Soy asiduo encima a cada tanto meterme acá en el stream. Bueno, Juan. A ver. A mí me gusta que arranquemos bien arriba. Excelente. Hay una música soft porque la onda va a ser chill. Poder charlar tranquilos. Sobre un tema que venimos ya desde que creo que desde el primer momento en el que nos conocimos dijimos, che, para, ¿qué onda, loco? O sea, todas las cosas que nosotros estudiamos están mucho más en sintonía de lo que pensamos. Y estamos hablando de la arquitectura y la filosofía. Ahora, yo quiero que vos digas un poco qué es la filosofía, pero no la definición de canal encuentro. Ok. O sea, desde vos, para este canal, lo que te salga sobre la filosofía. Para mí, la filosofía, yo la consigo primero como una praxis. Es una práctica. Siempre juego con esa palabra. Me gusta, se la robé a Gramsci. Antonio Gramsci, un gran pensador. Pero que el tipo hablaba de que la única filosofía que realmente iba a poder reemplazar, o que iba a tener un valor práctico y que iba a poder reemplazar, digamos, como al mindset de la burguesía, era una filosofía surgida de la propia práctica del pueblo italiano, de los trabajadores italianos. A mí la filosofía, me gusta decir que es eso, es una práctica, es algo que haces. No es algo, es un... No sé si definirla como una herramienta... Sí, entre una herramienta y un método, ¿no? Para entender cosas. Un rubro artesanal, podríamos decir que es como un oficio. ¿O podríamos decir que es un oficio? Sí, sí, tiene mucho oficio. O sea, vos pensá que tenés que aprender a leer mucho, tenés que aprender a leer la tradición, más que nada. Y después tenés que aprender a escribir. Entonces, mal o bien, filosofía te entrega, vos decís, es re básico, boludo, sé leer y escribir desde primer grado. Pero es otro nivel de lectura. O sea, y filosofía te entrena mucho para eso. Y algo que me jode un poco de la carrera es que no te digan que eso te sirve para un montón de cosas más allá de la filosofía. Es como, saber leer y escribir es una batería de skills que son súper necesarias en un montón de aspectos de la vida en general. Y sobre todo el mercado de trabajo también. O sea, claro, vos decías que podía ser una herramienta, es que tampoco se la usa como herramienta. Es decir, la es, pero no te dicen, che, podés usarla para tal cosa en la vida. Es decir, podría ser una herramienta como mucho más global, la filosofía, para un montón de otras cosas, y no se la termina utilizando. Sí, 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 totalmente. De hecho, porque la filosofía está muy metida en hacer filosofía de la filosofía. Está más en una tarea que podemos decirle hermenéutica, ponerle de interpretación de textos, ¿no? O sea, el trabajo del filósofo profesional es un investigador que lee historia de la filosofía, y a partir de la historia de la filosofía trata de sacar nuevas conclusiones o intenta buscar, qué sé yo, aspectos no explorados de ciertos textos o temas nuevos que surgen a partir de un montón de lecturas. Pero generalmente su producción tiene que ver con los textos y sus fuentes son textos de filósofos y su trabajo son papers filosóficos. Entonces, queda muy dentro del gueto, en general. Que no está mal, digamos. Está bien que exista eso. Pero también el modelo de comprensión sobre la realidad que te da la filosofía es muy útil para un montón de otras disciplinas. Claro, es decir, si nosotros tomamos a la filosofía, la producción de la filosofía, ¿no? Del pensamiento, del debate, del análisis de texto, de todo esto que vos estabas hablando. ¿Se puede venir una materia ajena a la filosofía y tomar las cosas que le sirvan y llevárselas para producir algo? En este caso la arquitectura podría ser, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, la arquitectura lo que puede hacer es, a partir de adquirir cierto método de lectura, puede hacer una historia sistemática de las ideas que gobiernan la arquitectura y con eso plantear nuevos sistemas arquitectónicos, ¿ok? Nada, qué sé yo, un millón de cosas. Claro, ok. Y el otro día estábamos, nosotros muchas veces cuando debatimos sobre cuestiones que son de hablar, ¿no? Básicamente de discutir ideas, conceptos, que a veces son más de la política, más de la filosofía o más de la arquitectura, a veces, ¿no? Porque si alguien me conoce en la vida privada, voy al chino y veo una vereda mal y me pongo a hablar de cosas relacionadas a eso. Y a veces cuando hablamos de eso con Juan, es como que llega un punto en el que yo le digo, tipo, necesito empezar a tirar caños, ¿no? Es como que nuestra filosofía de producción de arquitectura en algún momento necesita del hacer, ¿no? Es como, estamos... Y yo no sé si eso pasa porque... En la arquitectura viene primero el pensamiento, ¿no? Primero el estudio, pensamiento, y después llegas a la producción mucho más adelante después de haber pasado una bocha de estadios en el medio, ¿no? Es decir, hasta que pones el primer ladrillo, supuestamente atrás de eso, un montón de arquitectura. Arquitectura teórica. Teórica. Pero desde la filosofía, ¿no? Ahora vamos a arrancar por Vitruvio un poco, los romanos y los griegos, y vamos a ir avanzando por el tiempo para ir hablando de esto, pero, ¿qué pasa con la filosofía y la cultura material, no? O sea, ¿cuál es la relación entre filosofía y materia, diría, no? Como para ampliar más la pregunta. O sea, si yo necesito que algo sea creado por la mano del hombre, la mujer, el humano, ¿cuánta carga filosófica hay detrás de eso? Para mí siempre hay una carga filosófica interesante, básicamente porque de lo que estamos hablando ahí es de diseño. Y vos para diseñar tenés que crear un sistema semántico, si se quiere. Tenés que distinguir cuáles son tus elementos de diseño. Y la creación y la selección de ciertos elementos de diseño, y elegir algunos y dejar afuera a otros, para mí es una decisión puramente en el plano metafísico, si se quiere, y por lo tanto filosófico, ¿no? O sea, de lo que hablamos en general cuando hablamos de metafísica, no es como de los carteles esos que aparecen pegados, tipo de metafísica, ángeles, energía, no es esa metafísica. De lo que se trata la metafísica es justamente de ideas universales, o de ideas que parecen estar como en un nivel un poquito arriba de lo que es la realidad, ¿entendés? Como por ejemplo, no sé, rojo. Vamos a empezar, hinchemos las pelotas con los colores, ¿no? Rojo. Rojo es, ¿qué es? ¿Qué es el rojo? O sea, ¿es una etiqueta que usamos para entender todos el mismo color o es un concepto universal que está presente en cada elemento de color rojo? ¿Entendés? O sea, ese es el nivel de delirio que tenemos en general los filósofos o los, yo no, los estudiantes de filosofía. Decirlo, Juan, los que se dedican en serio a la filosofía. Los que se dedican en serio a la filosofía. La academia. La academia, mal, sí. Pero hay muchos elementos teóricos que muchas veces se creen y el 90% de las veces la gente justifica con que, bueno, pero es natural, ¿entendés? Y no las pelotas que es natural. ¿Por qué un edificio tiene columnas? No es natural, ¿entendés? Alguien eligió que tenga columnas y que no sea una cúpula, ¿entendés? Y que la presión se distribuya verticalmente y no en arco, ¿entendés? Y esa es una decisión filosófica, boludo, en un punto. Y lo que en realidad te da en ese punto, digamos, como el pensamiento abstracto sobre tu propia disciplina es la capacidad de distinguir los elementos, si querés, constitutivos de esa disciplina, o por lo menos algunos que vos considerás que lo son. Claro. Y después acomodarlos. Claro. Y yo a veces me targo pensando, porque a través del tiempo es como que la filosofía fue acompañando a los procesos de arquitectura en su concepción inicial. Y, o sea, es como que la filosofía acompaña en todo el proceso, ¿no? Bueno, vamos a poner un ladrillo. Ok. ¿Qué pasa antes? Pensamos un montón de cosas. ¿Qué pasa durante? También pensamos una bocha de cosas durante la construcción. Es más, muchos edificios, muchas obras de arquitectura han cambiado en el medio por cambios de pensamiento global. Global me refiero al contexto en el cual se enmarcaba la obra, ¿no? Cambia el contexto y se cambia la filosofía por la cual se ve algunas cuestiones y eso se modifica. Y después también hay una filosofía como del después de la obra, ¿no? Para teorizarla, para analizarla, ver verdaderamente qué funcionó y qué no, de todo eso. Y a mí me interesa esto de en dónde se mete la filosofía, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Vitruvio, ¿no? El tratado más antiguo que se conoce desde de la arquitectura en la historia, ¿no? Los diez libros de arquitectura, Vitruvio, que explicaba toda la enseñanza que había a través de la arquitectura que englobaba filosofía, artes, técnica, no solamente la parte teórica, sino que involucraba cómo hacer, por ejemplo, el hormigón romano. Bueno, un montón de cuestiones estaban englobadas detrás de la filosofía de hacer arquitectura. Lo interesante de esto es que, ahora nos vamos a detener sobre algunos conceptos de eso, ¿no? Pero pasan 1.400 años hasta que se descubren esos tratados. Es decir, con el tratado de Vitruvio se produce arquitectura. En ese tiempo, en ese momento, en ese contexto. De una forma, con unos valores, con una mirada sobre el mundo para ser modificado. Bueno, se produce ahí. Pasan en el medio 1.400 años, se quema la biblioteca Alejandría, se pierden un montón de conocimientos, un montón de bla, bla, bla. Se descubren en el 1414, no me acuerdo cuál es la fecha, los tratados de Vitruvio. Y es como que la relectura de todo eso y la reinterpretación del mundo clásico impacta en la actualidad esa. Y genera como toda una nueva oleada de pensamiento que en la arquitectura lleva, por ejemplo, ya al 1700, final del 1600, a lo que son los iluminados, ¿no? Que tienen también muchas dificultades para producir esa filosofía que querían llevar a la construcción, no la pueden ejecutar por una limitación técnica, por una limitación de materiales, de estructura, ¿viste? No tenían el recurso... No les daban el cuero. Claro, no les daban el cuero para hacer ese tipo de edificios, ¿me entendés? O sea, los griegos y los romanos pudieron materializar la filosofía de su tiempo, pero los que estuvieron en 1700, por ahí, no del todo. Lo enseñaron a mitad de camino. Claro. ¿Cuál es la relación que puede haber entre el pensar algo y el verdaderamente hacerlo? Porque para Vitruvio, por ejemplo, era fundamental hacer arquitectura para hablar de arquitectura, ¿no? O sea, vos estudiabas, ok, teoría, perfecto, pero tenías que hacerla. Tenías que apilar la adrilla, ¿entendés? Tenías que hacer la casa en el fondo de tu viejo. Tenías que ejecutar. Tenías que ejecutar. En general, la filosofía vive como en un plano bastante de nube de pedos, digamos, ¿no? Como que es bastante ajena. Es como, bueno, yo pienso, me encargo de los problemas metafísicos, defino los universales, veo de qué está constituido nuestro marco conceptual gigante occidental, cuáles son los fundamentos, qué sé yo, de la política, de la ética, de la moral, bla, 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 todo eso. Y después como que en la aplicación nunca te metes, ¿viste? Es como un poco el territorio... Es donde el filósofo tira un poco la pelota afuera siempre ahí, en general, ¿viste? Es como, bueno, ¿y ahora qué? Ya me llenaste del culo de preguntas y ¿ahora qué hacemos? Es como, hermano, no me podés dejar así preguntando. Puedo decir que tira la pelota afuera en qué momento, cuando tiene que producir o cuando tiene que hacer... Cuando tiene que convertir su esquema de ideas en algo material, ¿entendés? Creo que la filosofía no vive de eso. O sea, no lo hace. Son muy pocas las... las escuelas filosóficas que han tenido un impacto más allá de la creación de propia filosofía, ¿entendés? Por ejemplo, que hayan dado pie a, no sé, a un estilo de arte en particular. Sin embargo, pareciera que cuando vos empezás a preguntar mucho de algo, de alguna manera empezás a hacer filosofía como de esa materia. ¿Me explico? Es como, no sé, si te empezás a preguntar demasiado sobre lo bello y tratar de encontrarle los fundamentos sobre los conceptos que a vos te hacen decir, bueno, elijo construir de esta manera y no de otra. O, qué sé yo, o por qué me parece que la proporción áurea tiene que ser la medida, qué sé yo, de las cosas. Claro, que esta es la medida de la perfección. Exactamente, claro. ¿Por qué la medida de la perfección? ¿Entendés? Porque la encontramos en un montón de lugares, porque estamos imitando a la naturaleza, porque, no sé, porque creemos, ¿entendés? ¿Cuál es el...? Obviamente, todas las preguntas, toda la pregunta de los porqués, cuanto más la tirás atrás, llega un momento que, hay un momento que tenés que decir, bueno, basta, hasta acá llegué, ¿entendés? Bueno, es que ahí llega el corte del hacer, ¿no? Es que el hacer un poco te dice... Andá al corralón a comprar bolsa de cemento, Carlos. Claro, hermano, basta, Carlos, necesitamos hacerla, basta. Tenemos que hacer el delintel, ¿viste? Tenemos que hacer la puerta, si no... Yo, Juan, te quiero leer un poco el chat, a ver. Hay que scrollear. La arquitectura y la filosofía van de la mano, dice Apolaro, las dos tienen visiones antropocentristas. ¿Toda la filosofía tiene visión antropocentrista? Ahora hay toda una corriente que intenta construir eso, pero es muy fuerte, es como, obviamente, que somos antropocéntricos, pero desde ya, por lo menos la historia de la filosofía es bastante antropocéntrica, sí, sí. Sí, por el simple hecho, o sea, a ver, ¿qué vendría a ser el antropocentrismo? No es un antropocentrismo radical, digamos, no es que cree, la filosofía cree que lo único que importan son los seres humanos, sino que el punto de vista desde el cual se construye conocimiento es irreductiblemente humano, ¿no? Claro, gira alrededor de eso. Y sí, todavía no tenemos contacto con... Igual, ojo, hay toda una movida ahora justamente como de la filosofía más del palo francés, si se quiere, sí, más tipo Derrida, digamos, los herederos un poco de Nietzsche son, ¿no? Que vienen a armar como una especie de esto, de tratar de empezar a involucrar a los animales como seres bastante más parecidos a nosotros y demás. No quiero hablar al pedo porque no conozco mucho. Claro. Mónica Caraleón Lini se dedica a eso, es una mina recopada ahí de la Facu de Puan, profesora de metafísica, y está siempre con esos temas tipo filosofía de la animalidad. ¡Qué belleza, boludo! No, una locura. ¡Qué locura! Ya de por sí... Una locura. O sea, vos tenés que pensar una cosa, ¿no? Nuestro punto más... en este sentido, ¿no? del pensamiento en, por ejemplo, en la FADU, en el... En nuestro plan de estudio, lo más cercano a todo este debate se da en teoría de la arquitectura, en donde tampoco abordamos una cuestión de pensamiento, sino que agarramos algunos textos, analizamos teorías, vemos ideas de otros. Debe haber en algún que otro lado un taller que... Que me toca en la puerta porque tengo que dejar de gritar. Debe haber algún que otro taller que aborde un poquitito más el hecho del pensamiento general. Pero, por lo general, agarramos teorías ya establecidas y tratamos de encontrarle otras explicaciones. Y en ningún momento tenemos, por lo menos en el plan de estudio, en el plan de estudio que tenemos nosotros, en ningún momento nos dicen, che, desarrollemos algo nosotros. Obviamente no vamos a tirar los 10 puntos de la arquitectura en el 2020, ¿no? Pero... Empezar algún proceso de pensar la arquitectura. Quizás en lo que es diseño muchos talleres te dicen, bueno, pregúntate por qué tomás una decisión hasta que no podés encontrar una respuesta. Y ahí quiere decir que estás como en el umbral para tomar la decisión. Y ahí tiraron una pregunta que me encantó, que dice, Juan, ¿te aburre la filosofía que sube escalafones en la teoricidad y se queda entre comillas nueve pedos? Sí, en general me aburre. Yo le digo que es el exceso de metafísica. La metafísica, en general, es algo que uno quiere eliminar. O sea, cuando entras a la filosofía te das cuenta que los que hacen metafísica son los malos. Decís, a estos hay que exterminarlos. Y después te das cuenta que la metafísica es inevitable. Es como Thanos, ¿viste? Vuelve todo el tiempo. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve porque hay explicaciones. Necesitamos cierto aparato teórico muy general para explicar cosas muy básicas, ¿viste? No nos los podemos sacar de encima. Entonces, indefectiblemente, la filosofía termina siendo metafísica. Pero hay una metafísica que está un poquito más arraigada en lo real, si se quiere, o está más cerca de lo real. Y ya está después la metafísica de la metafísica y un poquito a mí un toque me hincha las pelotas. Claro, ya se te va. Quiero tirar caño. Es como, quiero tirar caño. Claro, sí, me pasa, me pasa. Por ejemplo, algo recopado. Hay una, hace poco, no, hace como dos años cursó una materia que está buenísima que se llama Filosofía de la mente. Y básicamente lo que se hace ahí más o menos se leen textos desde los años 60 en adelante, pero sobre todo de los últimos 20, 30 años, tratar de abordar el problema filosófico de qué carajo es, o sea, si existe algo como la mente, ¿entendés? Sabemos que existe el cerebro, ¿entendés? O sea, está el hardware, hardware está, pero hay un soft, o sea, hay algo que podemos decir que es la mente, ¿entendés? Como la parte no material del cerebro. Y bueno, hay todas unas discusiones acerca de qué es, cómo es, si está, si no está, si tiene forma, tiene forma. Y una de las discusiones como, de hecho, el eje de la materia era discutir arquitecturas de lo mental, es hermoso eso. O sea, si la máquina es un mainframe, si una máquina es una, ¿cómo se llama? Es una red de neuronas, después hay teorías de la mente extendida, las teorías de la mente extendida están buenísimas. Esos son los chabones que postulan que la mente es un conjunto de objetos que no son exclusivamente el cerebro, ¿entendés? Por ejemplo, los lugares que vos usabas para archivar información, ¿entendés? Tu libreta, tu libreta donde vos escribís y guardás las ideas. Claro, eso es parte de tu cerebro. Claro, se llaman teorías de la mente extendida, son hermosas. Es como, no está en tu cerebro, está en el papel y cuando lo lees te triggeré a todo. Bueno, la gente, por ejemplo, también, ¿por qué no? La gente, exactamente, boludo, las relaciones, digo, las relaciones sociales son relaciones cognitivas también, eso es muy zarpado. Escuchame, te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo no? Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, vos sin, es medio difícil, pero, ¿qué entendés vos por arquitectura? O sea, ¿qué es la arquitectura para vos? Uh, está buenísimo. Para mí, es una, es una función del diseño, o sea, es una parte, yo creo que existe como el diseño, como algo muy, súper general, no diseño gráfico, sino como diseño, que es como materia, como materia, exactamente, como conjunto, y uno, y dentro de ese conjunto, o quizás tangencial, y agarra otras cosas, está la arquitectura, y me parece que tiene que ver con, lo que yo entiendo, es con el diseño de, el espacio, y la materia. Claro, ok. Como en el nivel más abstracto, ¿no? Es como, viste que los filósofos siempre tenemos como, respuestas muy generales a las cosas. No, 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 pero me parece que está como, está en un punto, está en un punto medio justo, porque en realidad, es, es un poco eso, la general, y después uno puede como, empezar a ramificar, cuestiones, este, espera un segundito, ¿no? Seguí tranca, boludo. Está como en cuestiones, después se va como especificando, todo eso, ¿no? Es decir, bueno, claro, claro, claro. Es una respuesta a su tiempo, desde la técnica, desde lo económico, desde lo social, bueno, se puede empezar como a desmenuzar, pero para vos entonces es como, una respuesta física, que vincula la materia y el espacio. Sí, 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 y ahí, ahí justo en el chat tiran, ¿y el diseño qué es? No, quieren ver sangre, quieren ver sangre. No, el diseño es una buena pregunta. Este es el problema, la filosofía es un boomerang, vos tirás el boomerang, decís, eh, miren como los bajé un endazo, y el boomerang vuelve, y te pega abajo de los dientes. Claro. El diseño lo podemos también pensar como, qué sé yo, como, por ejemplo, en contraposición con, no sé, hay cosas que no tienen diseño, es zarpado eso. O sea, porque para mí incluso la evolución es una forma de diseño, digamos, ¿no? Como, diseño natural, diseño natural, claro, como, exactamente, diseño sin, sin un organismo central que lo diseñe, es como diseño emergente, algo así sería. Claro, claro. Bueno, vos ahí dijiste diseño sin que se diseñe, y es un poco lo que se da con el concepto, o sea, yo jodo con el concepto de arquitectura sin arquitectos, pero la arquitectura sin arquitectos es un, es toda una producción histórica que se da alrededor de la arquitectura, de toda esta respuesta de los edificios, las ciudades, los procesos, bueno, un montón de cuestiones, que se da sin la figura del arquitecto o de alguien que lo esté diseñando, que en realidad existe, es como lo que decís vos del diseño natural, puede pasar por dos cuestiones, o hay alguien que verdaderamente lo hace y tiene una lógica propia para diseñar, por ejemplo, los castillos con las murallas alrededor y la lógica de producción de las casas, y las calles siendo invadidas por la venta y adentro viven para trabajar y qué sé yo, eso pasa, pero no hay una lógica de diseño atrás, sino que sucede, va sucediendo, y a todos esos procesos que en un montón de lugares en el mundo se dan, un montón, por ejemplo, las favelas es un proceso de arquitectura sin arquitectos, la villa es un proceso de arquitectura sin arquitectos, porque hay diseño, claro que hay diseño, hay una forma de ocupar el territorio, una forma de habitar, una forma de, es decir, es la respuesta, como decíamos, que la arquitectura puede ser la respuesta del tiempo económico, social y técnico, bueno, está dada por esas mismas variables que se van limitando, y se le va dando la respuesta que se puede, pero el diseño existe por más de que no esté normado, o sea, de que no haya una norma atrás de ese diseño. Totalmente, 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 que quizás no esté regulado o, o esto, o justamente que no esté pensado en el nivel abstracto, ¿no? Hay algo de la abstracción, para mí es un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? O sea, sobre todo, cuando vos partís de, qué sé yo, de elementos materiales, y flasheás teorizaciones o modelos sobre esos elementos, y podés jugar con los elementos, y después podés volver a lo material, ¿no? En el caso, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de una villa, ¿hay elementos de diseño? Sí, están, son evidentes, están ahí a la vista, y sin embargo, también hay una limitación en un punto, a pensar, si se quiere, las cuestiones más abstractas, porque no hay tiempo, ¿entendés? Como que, claro, pero cuando quizás hay más tiempo, porque hay más guita, o lo que sea, ahí empiezan a emerger cosas zarpadas. A mí me vuela mucho la cabeza, seguro, al tipo que hace los cholets. Sí, ah, Freddy Mamani. ¿Cómo se llama? Freddy Mamani, boludo, es una bestialidad, para mí, lo que hace el chabón. El otro día hablamos de Freddy Mamani. Porque el tipo, el tipo agarra, ¿entendés? Como todos los elementos que son, como, propios de, ahí, del altiplano. Sí. El yeso, ¿entendés? El tema de que, yo estuve en Bolivia, y eso, y tienen una fascinación con el yeso, los chabones. Y el chabón hace, como todas esas formas medio bizarras, adentro de, de las casas, que tienen que ver con, qué sé yo, con, con una selección que no la hizo él. O sea, el material no lo eligió él. El material lo eligió todo el mundo, ahí, toda su comunidad. Toda, toda la, digamos, toda la gente que vive en el altiplano, usa yeso, hay maestros yeseros. Y el chabón agarra ese elemento, y lo lleva como a un nivel de abstracción, que incluso lo saca del homero funcional, y hasta allá lo lleva como a, al plano decorativo. Sí, sí, totalmente. En esa operación, me parece que hay, hay un juego filosófico, digo. Y, ¿qué piensas un poco de Freddy Mamari? Porque justamente el otro día, lo estuvimos viendo en el chat, estuvimos viendo rápido la obra, y hubo como opiniones, desde la arquitectura. Sí, pero a mí como que me parecía válida la respuesta del chabón a su entorno, como un hecho de diseño, de interpretación de esto que decías vos, agarra algunos materiales de la tradición, y algunos materiales de su realidad, como esto de la fascinación del yeso y el trabajo en el yeso, y lo lleva para el lado, quizás no tanto espacial, sino más del lado decorativo, pero la expresión existe, existe. Totalmente, boludo. A mí, te digo, a mí el tema de los cholets me fascina, me parece como, justamente, me parece que ahí, alguien pegó un salto, hay un salto cualitativo, que tiene que ver con, permitirse, o con tener la capacidad, todo, viste que hay como, o sea, la gente que hace como, que sacó las fotos, y escribió un poco del fenómeno, hablan, de que los que tienen los cholets, son como la pequeña burguesía, o la burguesía, del altiplano, ¿entendés? Como que empieza a haber una clase, que tiene, X cantidad, de guita, acceso a eso, ¿entendés? Y tiene guita ociosa, y dice, bueno, loco, voy a decorar la casa, ¿entendés? Como un poco tiene que ver, quizás, con una noción, que siempre me jode Agus, mi novia, que me dice, de gasto improductivo, viste, que ella es de comunicación, licenciada en comunicación, y tiene una, esa noción, que no me acuerdo de quién es, creo, de Lewis Manford, no sé, y hablan mucho de eso, ¿no? Como de la ostentación, como en un punto, casi en un gesto medio anticapitalista, ¿no? Como, no anticapitalista, antipuritano, viste, como de gastar de más, a lo Ricky Ford, viste, gasto porque puedo, ¿entendés? O me, ¿entendés? Me prendo un pucho con un billete de mil pesos, de mil, ¿entendés? Y, y hay algo de eso, o sea, hay algo como de cierta emergencia, de una burguesía, entonces, una clase que empieza a decir, bueno, loco, tengo que forjar, la burguesía siempre está como, al ser una clase de transición, no de transición, pero, como, que está medio desarraigada, de la base proletaria, o de la base de trabajadores, que, es justamente una de las clases con más identidad, la burguesía tiene que construir su identidad de alguna manera, y lo hace con la guita, y un poco es lo mismo, qué sé yo, yo el año pasado tuve la suerte de poder viajar a España, y estuve en Barcelona, y en Barcelona el proceso con Gaudí, y toda la gente de ese palo, fue un poco así, y cuando aparece la burguesía muy muy fuerte, en todo Cataluña, empieza a haber como una especie de guerra fría entre las familias ricas, para ver quién tenía la casa más zarpada del barrio. Olídate, bueno, pero, esos, lo loco de esos procesos, es que, a ver, nosotros hoy vemos una casa chorizo, ¿no? por ejemplo, y parte del proceso de la casa chorizo, era empezar desde el fondo hacia adelante, hacer cuartos, 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 para familia, o otros inmigrantes que iban llegando, Cuartos, por ejemplo, al fondo dos cuartos, ocupando todo el ancho, patio, cuarto, cuarto, otro dos anchos, patio, cuarto, cuarto, frente. Lo último que se hacía en la casa chorizo, o en este tipo de viviendas, que se hacían en etapas a lo largo del tiempo, era la fachada, ¿y qué pasaba en la fachada? y luego aparecía el elemento que comunicaba, que se había concretado el proceso de construcción y diseño, la ornamentación, llamaban, el hecho de llamar a un maestro artesano en molduras y ornamentación, para que venga a hacer esos regalos, ¿viste? a las fachadas, para las calles, y listo, ya está, llegué a mi podio de materia, ¿me entendés? acá estoy, listo, acá llegué, pero toda esa carga, esa carga a la ornamentación, por lo menos en ese tipo de construcciones, no está dada por la misma clase que la habitaba, no sé si, o sea, el espíritu de la casa chorizo, era otro, pasaba por otro lado, no pasaba por la fachada, después termina siendo todo una cuestión estética general, integral, pero el espíritu de la arquitectura, si nosotros queremos decirle, hoy ya más de una postura más moderno, postmoderno, como quieran sorongo decirle, pasa por otro lado, ¿no? de la organización, las relaciones internas, los patios, los dos claustros en tren, los cruces de relaciones, y ni hablar del conventillo, ¿no? ya ni hablar del conventillo, pero, realmente, pero es interesante la, esto, si lo podemos relacionar con los cholets, sí, re, re, hoy si agarramos una casa chorizo, en un lugar pudiente de, cómo pasa el tiempo, y cómo cambian las cosas, pero, si agarramos una casa chorizo, por ejemplo, en Palermo, ¿no? alguien dice, bueno, me la compro toda, y hoy la recontra, hiper mega reforma adentro, la casa chorizo, y pasa a tener otro, otro lenguaje estético, otro espíritu de, de interno, pero, el lenguaje hacia afuera, seguramente va a ser contemporáneo, pero el espíritu de la casa chorizo, va a seguir siendo el espíritu de la casa chorizo, a no ser que, sí, habitaciones distribuidas alrededor de un patio, claro, exacto, a lo sumo le cambia, viste, algún paramento, texturas, vidrio, y, pero el espíritu va a seguir siendo el mismo. A mí me parece, a mí me parece la casa chorizo, me parece una, una mezcla de dignidad con identidad, boludo, criolla, que me, digo, ¡Va, Argentina! Me sale como, el nacionalismo de adentro, boludo, como algo muy propio también, o sea, a mí me fascinan eso, también esas cosas, viste, lo de los cholets, a mí me parece una cosa, súper, súper, súper identitaria, y súper valiosa también, ¿no? Como, obviamente, el approach a eso es como, mira esta bizarriada, o mira qué raro, ¿entendés? Pero en definitiva, es la creación de, de una identidad súper latina, y lo de la casa chorizo, me parece hermoso, aparte me parece hermoso, el hecho de que sea como un proceso constructivo, ¿entendés? El pensamiento que tenían los tipos, de que no construían algo que era estático, vos construís una casa en, qué sé yo, las casas de los cantos, la casa de los suburbios, típica yankee, boludo, es la, es la caja de zapatos, y no le podés agregar nada, ¿entendés? No tiene, no tiene packs extra, no le podés hacer nada. No, mismo, si queremos, pará, 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 te metiste en un quilombo, te metiste en un quilombo, me metí en un quilombo bar, me acabo de meter a full. Haraste, haraste, se te encajó una, una rueda en el barro, me gusta esto que decís de las casas yankee, o sea, hay una filosofía en la suburbia estadounidense, sin dudas, sin dudas, hace poquito había, había un tuit dando vueltas sobre, si hay algo más deprimente que la arquitectura de izquierda, y ponía, por ejemplo, arquitectura moderna, o sea, resoluciones de, de vivienda colectiva de la Europa del Este, grandes bloques de vivienda, grises, qué sé yo, tranquilamente se podía hacer el mismo paralelo con la suburbia norteamericana, ahora, ahora, para vos, esa, ¿por dónde pasa esa filosofía de la suburbia norteamericana? Para mí es que es comunismo de mercado, boludo. Claro, se fue para el otro lado. Es, boludo, no, es, es la línea, es lo estándar, es el, asegurarte el estándar, ¿entendés? Como que es la, la línea mínima de flotación, si se quiere, ¿viste? Todos pueden, o sea, todos pueden, la ilusión de que todos pueden acceder, acceder a, a todos, si se quiere, o, o la justicia social a través del mercado, eso es Estados Unidos, boludo, que, a mí me parece, ¿viste? Es como, bueno, todos podemos consumir lo mismo, ¿entendés? Esa es la ilusión. Todos podemos llegar a consumir lo mismo. Todos podemos llegar, exactamente, todos podemos llegar a consumir lo mismo, bueno, si nos esforzamos lo suficiente, o si te hipotecas toda la vida. No, viste que viven, viven endeudados los tipos. Viven en hipotecas, todo, la clase media vive, o hipoteca tres, cuatro veces la casa. A mí lo que me parece, como simpático, y no tanto, es como, la casa de chorizo me parece construida con legos, y la casa de subibro yanqui, me parece la casa comprada de Playmobil, ¿entendés? Como que, vos decís, sí, sí, son juguetes, y con el otro no, el otro ya te vino asciende, en la casa de Playmobil te vino, es plástico sólido, no, no hay manera ni de encastrarlo, ni de cambiarlo, ni nada, es lo que hay, ya está. Tomemos eso y viajemos un segundo al 1900, total, es gratis, no hay una máquina del tiempo que te cobre, viste, acá, así que, viajemos. Vos dijiste, como que, las casas en la vivienda de la suburbia, te venden algo medio prefabricado, o no sé si prefabricado es la palabra, sino como hecho, acá está. Clausurado. Claro, es inmodificable esto, ¿no? Inmodificable, sí, la caja exterior pertenece al mundo de lo público, que no es lo público, sino que es como la idea de lo público, no la foto, pertenece a eso y es inmodificable. Ahora, si nosotros viajamos al 1900, ¿no? Hay dos guerras, el mundo de posguerra es un quilombo, lleno de cambios por la revolución industrial, se genera el movimiento moderno, y en ese, entre el 1900 y 1920, Bauhaus, todo el quilombo, bueno, se quiere buscar una suerte de estandarización del diseño, o sea, de decir, bueno, busquemos, hagamos que el diseño vincule arte, artesanía, bueno, todo esto, entendamos el material, entendamos el antropocéntrico, entendamos al usuario, qué sé yo, pero tiene que haber una suerte de economía global que lo haga universal, este, este, el diseño, pero, ¿por qué daba resultados tan diferentes a una suburbia norteamericana? ¿Es por cultura? ¿Es por filosofía? ¿Es por la filosofía que ellos manejaban, que era otra? ¿La europea? ¿Por qué puede ser ese cambio de decir, los dos buscamos la estandarización? Y, es decir, como la premisa es la misma, pero los resultados son completamente diferentes. En principal me parece que tiene que haber una cuestión de nuevo, volvemos siempre al diseño de los materiales y del espacio, me parece que hay un espacio distinto, entre ya sea en Europa o en Estados Unidos, Estados Unidos es como que hay más espacio, no sé si es lo obvio. Sí, sí, es muy probable. Las casas más chiquititas, todas tienen sus, no sé, todas tienen fondito, de mínima, y las casas de, qué sé yo, las casas que hasta los 70, quizás, a una hora de una ciudad menos, a media hora de una ciudad importante, en las afueras, un primer suburbio, por ahí tenías una hectárea, dos hectáreas, claro, o sea, los chabones tienen una dimensión de terreno, como son, no sé, continental, boludo, son bioceánicos, y todo ese mambo, tienen una, claro, tienen una cantidad de espacio, boludo, que los chabones lo pueden bardear de esa manera, digamos, me parece que en Europa, si bien el principio era el mismo, el espacio es distinto, mucho más reducido, las soluciones, no, que las limitaciones, tipo, del contexto en general, moldean el espíritu de la época, o el espíritu de el momento, que ellos quieren producir, lo que te moldean, son la capacidad de aplicar, ¿entendés? Es como, es eso, boludo, vos podés tener una idea súper universal, pero se te va a jugar, en el contexto que vos lo puedas aplicar, ¿entendés? Suponete, pensémoslo acá, ¿entendés? Como, no sé, bueno, qué sé yo, no sé, sacar un plan, de, de vivir, bueno, qué sé yo, los últimos planes de vivienda, tipo procrear, tipo procrear, o los, los planes federales de vivienda, están supeditados, a la, viste, que en general son como, los Fonavi, bueno, los viejos Fonavi, o todo eso, son como, bueno, es el barrio, que es el lote fiscal, como un poquito afuera de la ciudad, todo igual, sin luz, sin asfalto, viste, como todo medio ahí, como, bueno, lo hacemos acá, tenemos este espacio, y decir, bueno, acá, entre la ruta, el aeropuerto, y qué sé yo, te pongo las casas, para la, para, para la gente que no tiene casa, viste, tal cual, la va a pagar a 100 millones de años, y vos decís, bueno, o sea, de lo que se disponía, de lo que se disponía, era de esos terrenos fiscales, y ahí hubo que acomodar a toda la gente, entonces, el resultado es obvio, que va a estar, eh, condicionado, por, por las limitaciones, y sobre todo, en lo arquitectónico, me parece. Mirá, acá tiran, tiran algo que quiero, quiero rescatar, dice, manteca, para hacerte una pregunta, manteca para tirar al techo tienen, está perfecto, hicieron lo contrario a nosotros, ellos se expandieron, en su territorio, nosotros nos quedamos en cava, eh, pero, ese quedarse en cava, y no expandirse, no, claro, es otra respuesta, a ciertas limitaciones, ¿no? En este caso, tiene que ver, en Argentina, tiene que ver con, con cómo, con cómo se distribuyó, la propiedad de la tierra, Argentina es un país latifundista, y, desde su concepción, más política, y filosófica, Estados Unidos, estaba en contra, o sea, Estados Unidos, los estados originales, los dos estados, ahí, fundacionales, y los del norte, más que nada, los que eran como más, más protestantes, más calvinistas, y demás, tenían una concepción de la tierra, y de la propiedad privada, como, un poco más equitativa, de hecho, gran parte del quilombo norte-sur, se da por esto, ¿no? en el sur, en el sur, había, en el sur, donde estaban los esclavos, y los grandes campos, y las grandes plantaciones, había latifundio, claro, y las estructuras eran, y las estructuras sociales, eran relatinas, también, era como muy loco eso, en cambio, bueno, los sajones, tenían más toda la cuestión, ahí, de puritana, pero que, de la labranza de la tierra, más como, de la labranza, sí, sí, como que le tenés que dar al hombre, su casa, su arado, y sus, dos hectáreas, para que laburen, ¿entendés? Claro. Entonces, tenés una comunidad de cuáqueros, que con dos hectáreas cada uno, ¿entendés? Que más o menos, parten del mismo punto. Está muy bueno esto que decís, porque, por ejemplo, Frank Lloyd Wright, que decía que sin filosofía, no se puede hacer arquitectura, por ahí habían tirado justamente, ese quote, que lo tenía acá anotado, decía, había diseñado, un proyecto de urbanización, que era, sobre todos Estados Unidos, se le podía dar, creo que, una serie de acres, a cada persona, y en el acre, cada persona podía tener una vida autosustentable durante toda la vida, ¿no? De plantar, tenía lugar para construir una casa, y si quería otro, una descendencia podía ocupar también, y se iba como desarrollando un proceso de hipercomunicación con globos aerostáticos, con CEP, el INBUEN boludece, pero la idea era ocupar todo el terreno estadounidense, que no quedara nada sin ser productivo, pero en el buen sentido de productivo, no en el sentido de, bueno, planto soja, o planto maíz, sino en el sentido de, bueno, tengo mi serie de, un poco de ganadería, un poco de, de verde para esparcimiento, tengo mi casa, tengo, un par de árboles, es decir, tenías como, evidentemente esa homogenización de todo el terreno norteamericano, no iba a servir, pero, esto da pie también a algo que tengo que charlar con vos, que es el tema de mirar para adelante, ¿no? En ese momento, el chabón quería plantear un escenario a futuro, con su filosofía, y con una filosofía para el futuro, pero planteaba un escenario, ¿no? Sobre la crisis de ocupación del suelo, es decir, ¿por qué nos concentramos? ¿Para qué nos concentramos? Y si esa concentración es bastante perjudicial para una gran parte, una gran parte de, de la gente que habita Estados Unidos, ¿por qué hacerla? ¿no? Y ahí arrancan los por qué. Pero, ¿cuál es? Y de acá la pregunta, ¿no? ¿Cómo labura la filosofía para pensar escenarios a futuro? Bueno, esa es una, es una re buena pregunta. Originalmente, o por lo menos acá, en un trecho más histórico, el futuro estaba muy asociado a la noción de utopía, ¿no? O sea, cuando Tomás Moore escribió Utopía, un poco delimita los alcances, y empieza a figurar el futuro, y esto pasa con muchos proyectos que tienen que ver con la ilustración, o proyectos ilustrados, que la utopía se empieza a convertir en una especie de maqueta de lo que debería ser el futuro, ¿no? Entonces, el futuro de alguna manera pareciera estar casi como no predestinado, pero como ya diseñado, ¿no? Diseñado desde el presente. Y de hecho, muchas de las filosofías políticas que adoptan a la utopía como pensamiento futuro, coinciden un poco en esto, ¿no? Tipo, tanto desde los comunistas a los fascistas, podemos hablar como de los dos extremos, del arco político, del espectro político, pensar el futuro como un modelo de llegada, y como un modelo casi medio predeterminado. Sí. En el último tiempo empieza a haber una revisión, o sea, como una revisión de eso, como todo entró a revisión, ¿no? Entró a revisión todo. Claro. De hecho, acá en Twitter, síganlo, se llama Ezequiel, no me acuerdo el apellido, el arroba es posutópico. Ah, sí, sí, sí. Creo que es de la Universidad de Rosario, filósofo, es un crack. Hay gente en este país, boludo, para tirar manteca al techo. Y él está desarrollando una especie de teoría de esto, como de la posutopía, de pensar el futuro ya más desde una perspectiva, si se quiere, más como evolutiva, o de lo que hablábamos, ¿no? Como que va surgiendo a medida que se va construyendo, pero sin un fin orientado. Me parece súper interesante eso que escribe él. Y después, bueno, después tenemos como corrientes ahora que empiezan a aparecer, que tienen que ver más con cómo se fue pensando cada palo académico, cómo se fue dando cada palo académico. En Estados Unidos se pusieron muy de moda todo lo que llaman los cultural studies. De hecho, todo lo que se llama marxismo cultural por la derecha, básicamente son cultural studies, que tienen que ver con estudios de género, nada, estudios de cualquier cosa, ¿entendés? Como estudios de películas, estudios de medios, estudios de... Estudiemos el Rey León, ¿no? Por lo que se llama. Estudiemos, claro, exactamente, ese tipo de cosas, ¿no? Como ver, bueno, la metafísica del Rey León, etcétera, etcétera. Y dentro de ese palo apareció como una vertiente de future studies, como estudios del futuro. Y ahí tenés ahí un poco a los más limados, tipo Nick Bostrom, que van con el palo transhumanista. Claro. Y que empiezan a pensar, bueno, ¿no? Como quizás entre una medida de medio de bajada doctrinal y de también, bueno, tengamos cuidado con esto, con aquello, que se yo, la inteligencia artificial, o sea, los problemas que puede llegar a causar. Nick Bostrom tiene un artículo súper interesante que se llama, instaló un concepto que se puso muy de moda, que se llama Existencial Risk, que el chabón hace como una especie de topología de todas las crisis que eventualmente pueden castigar al planeta Tierra y a la humanidad, obviamente, y como de alguna manera cuartar el desarrollo, no sé, civilizatorio, si se quiere, ¿no? Entonces el tipo te va diciendo, bueno, tiene como una escala ahí de... Perdón, es como el trabajo de Harry Seldon en Trantor, boludo. Harry Seldon, exactamente, lo mismo, ¿viste? Es la psicohistoria, boludo. Es la psicohistoria, entonces el chabón dice, bueno, pero si tenemos un nanobot que se va de control por un grupo yihadista, bueno, nos puede pasar esto, y entonces, bueno, todo un mambo medio de ese palo, y después está toda la otra movida que viene más del lado más continental, que son los aceleracionistas y toda esa movida, que yo, Mark Fisher y compañía, yo solamente leí algunas cosas de Nick Land, que sé que es de ese palo, pero no estoy muy sumergido, pero últimamente se puso con la irrupción, así un poco fuerte de la tecnología, de nuevo como el gran actor que va a moldear el futuro, volvió a aparecer ese interés también en filosofía, que no siempre estuvo tan presente. Y esto me genera mil millones cuatrocientas mil preguntas, Juan. Ni una certeza, hoy no se lleva ni una certeza, chicos. Así arrancó. Nada. Mal. No, lo que, o sea, la pregunta que me genera esto es lo siguiente, ¿no? Es como que en un momento la filosofía está como a la par de la arquitectura, y una, una le salta por arriba, y plantea algo que la otra no puede explicar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos esto del 1700, cuando surge Boulay, toda esta serie de arquitectos que plantean ideas que no eran para la época, no se podían construir directamente. Claro. Cuando plantean eso, es como que le quieren pegar el salto a la, fuerzan a la filosofía a dar una explicación. Yo siento que hoy estamos con la filosofía que está forzando a la arquitectura a dar alguna respuesta, y a veces desesperado te mando audios como diciendo, estamos rascándonos las bolas en este momento, y no estamos planteando ningún escenario de acá a doscientos cincuenta años, doscientos cien años, estamos mirando a Marte, ¿por qué miramos a Marte? O sea, me encanta mirar a Marte, me encanta, chat, me encanta mirar a Marte, pero, es decir, ¿qué mierda hacemos acá? ¿qué mierda hacemos con la favela, o con las quinienta millones de personas que no tienen casa en el mundo? Es como que, y en un momento, lo loco, es que en un momento el modernismo, que no es el modernismo de la filosofía, también quiero hablar de eso, quiere plantear, chicos, acá hay un problema, o sea, ¿cómo lo resolvemos? De alguna forma, ¿hubo un tratar de hacer una respuesta? Hubo ahí, por ejemplo, en el modernismo, sí hubo una respuesta tecnológica a las preguntas filosóficas, es como que ahí estaban a la par, los dos, estoy haciendo muchos gestos con las manos que nadie ve, porque está recortado y no me doy cuenta, pero ahí en el modernismo pasaron 250 años, y las ideas de Boulay, todo eso, bueno, que cierta gente que plantea el nacimiento del modernismo, trata de hacer crecer, le encuentran una vuelta para darle una respuesta técnica, tecnológica, material, a eso, entonces había una sinergia en ese momento, casi en sintonía, de la arquitectura y la filosofía, en ese momento por lo menos, preguntas y explicación, preguntas, explicación, hacer, es como que está, ahora, está la filosofía como pensando mucho más adelante, y la dejó atrás a la arquitectura, como casi una materia que no, que no está trabajando en el ambiente de la filosofía, siento como que está desconectada hoy, yo creo que no hay mucha, por un lado creo que no hay mucha conexión entre arquitectura y filosofía, o sea, no, praxis, a nivel praxis, a nivel praxis, sí, sí, no veo mucha, no veo mucha conexión, no la veo, y, y por otro lado, porque también, no sé, es como, yo siempre flasheo que Puan debería estar adentro de Fadu, no sé por qué, porque con los de Fadu, con los de Fadu hay todo un, hay un amor ahí, viste como, siempre lo siento como, ya sean los exactos, ustedes de diseño y arquitectura, urbanismo, deberíamos estar más amigos, somos amor de verano que no se dan, somos amor de verano que no transan, totalmente, se quedan hablando todo el día y no chapan nunca, boludo, mal, 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 termina, termina, termina febrero, termina la quincena, te fuiste, te quedaste, te quedaste, pero maquinando mal, y después la ves el verano que viene o no, ya hasta esas relaciones, tipo, o no la ves, nació y murió en el mismo verano, tremendo, mal, 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 pero me parece que podría, hay que, súper interesante pensar una polinización cruzada entre las dos, entre las dos disciplinas, boludo, y sobre todo con, y sobre todo con, va, qué sé yo, con lo que, me parece que si la arquitectura no piensa el futuro, estamos cagados mal, es que es lo que está pasando, boludo, es lo que está pasando, pienso en, pienso en Jack Fresco, ¿entendés? como, flasheros, no tenemos un equivalente de eso ahora, o no, quizás, yo desconozco, pero, no sé si hay un trabón que flashea ese, con esa intensidad, yo creo que estamos, le pregunto al chat también, puedo opinar sobre esto, me interesa leerlos, leerlas, leerles, eh, estamos dando respuesta, ahí, mira, soy Roma, tirando una frase bastante piola, que dice, por algo somos la única profesión que hace cosas peores que hace 10 años, capaz somos la salvación, no sé quién sería la salvación, pero, es verdad, hacemos cosas peores, es como si no hubiese pasado el tiempo en la arquitectura, ¿entendés? en algún punto, es como que estamos produciendo lo mismo, sin ningún tipo de crítica fuerte, a nivel, eh, mundial, porque ya la arquitectura pasa por nivel mundial ahora, es decir, todo el proceso de globalización, hizo que, las megalópolis tuvieran su respuesta gigantesca, y que, los propios, movimientos, entre comillas, postmodernos, en el sentido arquitectónico estoy hablando, o sea, los que vinieron después del modernismo, plantean una crisis regional, a la postura del modernismo, surge una respuesta, hoy estamos como todavía produciendo ahí arriba, ¿me entendés? es como que no, no, no superamos esa etapa de producción todavía, y, parece que las crisis, algunas crisis no las resolvimos, y siguen estando, siguen estando, siguen estando, y seguimos produciendo arriba de eso. Totalmente. Hay toda una discusión, ¿no? también sobre, sobre, sobre esto, sobre si hay que refundar todo, o hay que emparchar hasta morir, ¿viste? Y tenés tipos que te dicen, no, loco, hay que emparchar, porque es lo único que se puede hacer, ¿viste? Como, parche, 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 y del parche va a salir algo, y después está lo otro, como la idea, ¿no? De pensar, decir, bueno, nada, flashear y decir, bueno, vamos a ver qué pasa de acá a 200 años. Claro. Yo creo que, a ver, yo creo que la arquitectura puede aportar un montón de soluciones, que, que hoy se están dejando de lado. Me parece que si algo copado trajo, trajo todo este quilombo del coronavirus, es pensar que el, yo hasta a todo el quilombo de la pandemia, pensé que los humanos éramos muchísimo menos plásticos, o sea, menos elásticos para cambiar de hábitos. Estabas completamente más seguro de que era, que era, en eso era como un poco más pesimista, ¿no? Como que, como ya está, estamos seteados para la extinción. Y dentro de todo, con esto, qué sé yo, aprendimos a lavarlos en las manos, entonces, me da un, yo me empecé a lavar las manos, o sea, me da como, me da un atisbo de esperanza, boludo, de decir, o también ver esto, boludo, qué sé yo, hay soluciones, digo, no, no tenés que hacer una revolución socialista para mejorar el estándar de vida de la gente. No, ni en pena. En la ciudad de Buenos Aires. Por ahí solamente tenés que realmente decir para qué mierda vas a aprovechar el espacio público, ¿entendés? Claro. Como, bueno, cuál es, o sea, y ahí hay una elección filosófica, ¿cuál es la filosofía? Boludo, que se construyan más edificios y seguir bancando un negocio financiero, que no está mal, bueno, qué sé yo, es una perspectiva, o que la gente, que la gente se le reduzca un, un punto de estrés, porque puede llevar a sus hijos a una plaza linda un sábado a la tarde, ¿entendés? No digo porque sea linda, sino porque ve verde en el medio de la ciudad, ¿entendés? Pero Juan, escuchame una cosa, esa discusión la estamos teniendo hace 60 años, boludo, 60. Bueno, boludo, me vuelvo loco. También es, no, es que es eso también, boludo, es como siempre te sentís en el día de la marmota, es como otra vez, boludo, tipo, dale, pelotudo, 20 metros cuadrados de verde por cabeza, no sé, ya está, tiene que ser un estándar, o mismo, mismo yo pensaba, digo, hablando boludeces, ¿no? Pero, con toda esta movida, la gente se da cuenta que vivir en la ciudad es un quilombo, o sea, sobre todo como una megalópolis como Buenos Aires, ¿no? Que es un bardo. Y decís, solamente con extender un par de kilómetros el tren y garantizar, qué sé yo, cierta, movilidad, Claro, garantizar cierta regularidad en el transporte, boludo, en el transporte público. Alguien podría vivir a 70 kilómetros de su lugar de trabajo y llegar más o menos en una hora, ¿entendés? Sí, claro. No debería ser descabellado eso, ¿entendés? Y hoy por hoy es medio un chino, boludo, es medio imposible. Sí. Que alguien que vive en el, pasando, qué sé yo, San Vicente, boludo, pueda llegar al microcentro en una hora, ¿entendés? Claro, además. O yendo para el oeste, boludo. ¿Por qué mierda no extendemos, ¿entendés? Digo, ¿por qué no corres un poquito y hacés que, qué sé yo, que todos los millennials, nosotros, que tenés un mango, o que tenés hijos o no tenés hijos, o tenés dos hijos, y que un alquiler de una casa, o comprar un terrenito y hacer una casa, te sale una locura en toda la zona de Lamba, te puede salir la mitad a 80 kilómetros, boludo. Bueno. ¿Por qué no tener un tren que funcione? ¿Por qué no tener un tren que funcione? No, pero bueno, ahí está tocando también la reacción de la gente queriendo irse, más allá del coronavirus, ¿no? Que dice, che, estoy pagando 25 lucas de alquiler para estar cerca del trabajo, eso también se da por el sistema de centralidad, ¿por qué a 10 kilómetros el terreno vale la mitad o menos de la mitad? Bueno, ahí está la curva del mercado del suelo. Es decir, son lógicas que se reproducen y terminan dando un sistema, ¿no? de variables que la gente toma decisiones. Yo me acuerdo una clase de Freddy Garay que hablaba de urbanismo, que es un urbanista, tiene cáteras en la FADU, que decía que la ciudad era como un conjunto de especuladores, pero no en el mal sentido, porque cuando vos tenés una parcela, vos sos dueño de un pequeño terreno en el conurbano, vas a especular sobre ese terreno, y no en un sentido económico para generar un capital, una ganancia, una rueda de inversión, sino por el hecho de que vos tenés unos recursos y vas a especular con esos recursos para ver cuál es la mejor forma de aprovecharlos. Entonces vos tenés que, el urbanismo trataba, como comentaba, que trata de regular todas esas especulaciones que son todas diferentes, con todas diferentes estímulos, y vos tenés que empezar a operar ahí. Y ese trabajo es engorroso, interdisciplinario, y es un re-contra-re-quilombo, pero a lo que vamos como para darle un marco teórico a esta parte de la conversación. Pero es como que no es explicable de un solo lugar, el hecho. Y tampoco es resoluble de un solo lugar, onda bueno, extiendo la línea de tren y fútbol. No, totalmente. No, es lo que yo digo, para tener el disparador para pensar. Exacto, pero, por ejemplo, podés tratar de, no sé, decís que la capital federal, la densidad sea totalmente homogénea, por ejemplo, ¿no? La densidad constructiva y habitacional. Claro. Totalmente homogénea. Es decir, hagamos que todo el terreno de la capital federal, que es controlable, tiene una bocha de recursos, lleve de manera eficiente, habitable y piola, termino académico, piola, pueda llevar a toda esa gente a vivir relativamente bajo algún estándar copado. Claro. Y ahí, bueno, empezás a armar el sistema de corona, bueno, es un quilombo, pero hay que plantear un debate como que es mucho más amplio. Para volver un poco a la filosofía y a la arquitectura, yo hace poquito estaba preparando el final de Historia 3, que es todo el movimiento, desde el nacimiento del movimiento moderno hasta hoy. Y yo te mandé un audio como de 14 minutos, y vos me contestaste con uno de 28, más o menos. Te preguntaba ¿qué era la modernidad en la filosofía? Porque estamos muy lejos en tiempos, en tiempos de frame, con respecto a lo que es la modernidad en la arquitectura. Claro. ¿Qué es la modernidad para la filosofía? Bueno, la modernidad filosófica tiene que ver con, principalmente, aparece con Francis Bacon, que es un filósofo que propone el tipo dice la filosofía hasta ahora le pegó a las cosas de casualidad, ¿entendés? Como tenemos hermoso. Tenemos a la tradición, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos a los medievales, genial. Pero medio que llegamos a las conclusiones de casualidad, ¿entendés? siguiendo lo que cada autor y, o sea, Platón no era muy sistemático, Platón era como nosotros, era bueno, a ver, hablemos qué es lo bello y inventaba el diálogo platónico ahí, te inventaban los personajes, esos argumentos que se gana él solo, ¿viste? Como que siempre a los rivales los hace quedar como unos pelotudos. Leer a Platón es muy revelador en ese sentido, decís, pero hijo de puta, ¿cómo esto es un argumento? ¿Cómo sobrevivió estos 2000 años, boludo? 2400 años y entonces Francis Bacon dice, la filosofía necesita un método, necesitamos método. Qué piola eso, boludo. Y escribe lo que se llama exactamente el Novum Organum en platín, el nuevo órgano, porque hasta entonces, digamos, el filósofo más importante de la Edad Media es Aristóteles, o sea, aparte Aristóteles queda perdido un tiempo en Occidente, un tiempo largo, desde hecho, de como del año 400 hasta el año 1100, parte muy importante de la obra de Aristóteles queda perdida y reingresa a través de los árabes, que los árabes en el sur de España que habían conquistado, había una ciudad de España que no quiero decir, creo que era Córdoba o Toledo, era una de las dos, que era una de las escuelas de traductores más importantes de Europa en esa época porque convivían pacíficamente las tres religiones, los árabes, los cristianos y los judíos. Divino el colectivismo, ese me encanta, me fascina. Tenían acceso a textos de las tres fuentes y podían traducir de una a otra. Bueno, perdón, déjame agregar algo ahí justo de la ocupación mora en España o de toda la constante ida y venida de diferentes civilizaciones que hay. En España queda como una impresión de la arquitectura islámica muy fuerte que termina siendo parte de la identidad española de hoy también. Es fantástico eso, boludo. Andalucía y toda esa parte, boludo. Claro. Queda como parte súper española y tiene ahí una influencia árabe del carajo. Sí, es zarpado eso, boludo. Bueno, y ahí entonces nace como la necesidad de dotar a la filosofía de un método. Claro. Y el que, si bien Francis Bacon propone el programa, se muere antes de concretarlo y el que retoma la aposta beiconiana es René Descartes o Descartes, yo le digo Descartes, en la facultad me quedan con cara de orto. Así que, y Descartes escribe el discurso del método y las meditaciones metafísicas en la que el tipo intenta llegar sin ningún, como, sin el marco teórico anterior llegar a una certeza que le permita construir toda la filosofía de nuevo. Pero la va a alcanzar en tanto y en cuanto la pueda hacer con un método. Y ahí el tipo da el método de él, ¿no? El método cartesiano, si se quiere. Sí. Que tiene cuatro pasos igual, y toda la bola, y qué sé yo. Y el tipo aplica el método y llega a una verdad lo suficientemente evidente como para no dudar de ella. Y a partir de ahí sea como el movimiento de la modernidad en la cual todas las certezas filosóficas de alguna manera se desprenden de esa certeza principal que es el cogito, que es puedo dudar de todo pero no puedo dudar de que estoy pensando. Entonces a partir de ahí el tipo hace como una reconstrucción del mundo a partir de esa idea medio fundamental que encuentra. ¿Y eso en qué año se da más o menos? ¿En qué año arranca? Eso se da a partir entre el 1500 y el 1600. Claro, ahí comienza la modernidad en tiempos verbales para la filosofía. Y después viene Spinoza, viene Hume, Hume es un genio total y como un poco como la síntesis de... Porque Descartes básicamente lo que propone es el que inventa un poco el racionalismo como la idea de que no hace falta como que a través del análisis de tus propios pensamientos podés llegar a entender todo lo que existe en el mundo. No hace falta ver... No hace falta contacto con la realidad y algo, ¿no? Como que tú podés definir todo a priori. Después viene Hume que dice que todas las ideas en realidad son impresiones del mundo en la sensibilidad. Entonces cualquier idea tiene origen en lo empírico y no hay vuelta para atrás. Y después viene Kant que intenta un poco sintetizar esas dos corrientes la racionalista y la empírica y bueno inventa el kantianismo digamos. Pero eso sigue en el marco de la modernidad para la filosofía. Todo eso es el marco moderno. Igual ahora la modernidad obviamente la hemos dejado de lado y estamos como todos transitando en las turbulentas aguas postmodernas. ¿El postmodernismo desde cuándo nace más o menos? ¿Desde mediados de este siglo aproximadamente? Sí, sí, sí. En filosofía puede en filosofía tiene que ver mucho la irrupción de la lógica a finales del siglo XIX 1890 por ahí porque la filosofía cierta parte de la filosofía se empieza a volcar en una especie de análisis del lenguaje y además empieza a tomar algunos descubrimientos muy importantes la axiomática sobre todo de la matemática y hacen un avance en la lógica que la lógica venía siendo un poco la misma lógica desde Aristóteles el único que había hecho un par de o sea había habido un par de de aportes de qué sé yo Leibniz Kant y demás pero más o menos seguía igual era la lógica de los silogismos era como la única herramienta que se consideraba lógica en serio y y a partir de Frege y Bertrand Russell que son dos autores muy importantes escriben logran escribir un sistema de lógica axiomática y eso eso genera unas digamos un tsunami dentro de la filosofía que deriva en el viejo y querido concepto de giro lingüístico que es donde se inaugura bienvenido el giro lingüístico en el giro lingüístico se inaugura la posmodernidad filosófica que la filosofía llega como a la última de las revelaciones que es el lenguaje hasta hoy el lenguaje mismo es opaco y ahí entramos en un bardo del que todavía estamos tratando de todavía están ahí dando vuelta exactamente porque si es la herramienta si la herramienta que vos usás para entender el mundo que es el lenguaje tiene una oposidad propia entonces bueno que es lenguaje y que es mundo claro ya está como cuestionando el mismo método que con el cual vos producís filosofía exactamente que quilombo que quilombo y ahora esto que quería que vos contaras un poco el concepto del concepto de la modernidad y el tiempo y de la posmodernidad para preguntarte con respecto a la filosofía ¿por qué pensás que el o sea la categoría de modernidad en lo que es la arquitectura viene 300 años después y la posmodernidad está tan la posmodernidad en el pensamiento filosófico es contemporánea a la posmodernidad de la arquitectura la modernidad fue como asincrónica pero en la posmodernidad ¿por qué te pensás que se puede llegar a eso? puede ser una explicación desde la materia o desde el pensamiento la tuya la que vos quieras yo creo que por lo menos la de la modernidad realmente no lo sé o sea no me acuerdo bien cuál es el cuando la arquitectura pasa a la modernidad o sea no me acuerdo cuál es el momento de quiebre el momento de quiebre es cuando se introduce los nuevos materiales y la revolución industrial básicamente ahí es el momento de quiebre no quiere decir que ahí nace el concepto de la arquitectura moderna pero ahí es donde está el quiebre en donde se empiezan a generar no solo cosas que son contenido sino cosas que son variables que lo molerean de afuera a la arquitectura moderna es decir que es un resultado de contexto y de lo que está dentro esencia no sé cómo decirlo la revolución industrial es como el hito que marca ¿no? podemos decir o es medio exagerado la revolución industrial yo creo que es el hito que marca el inicio de la arquitectura moderna perfecto perfecto o sea estamos hablando de 1800 y pico no sé cómo lo que pasa en la modernidad es que la modernidad es como el evento para mí significativo siempre vemos las cuestiones históricas pero el evento significativo es la aparición del imprenta y la reforma protestante o sea son inevitables para la filosofía tuvieron el impacto que la revolución industrial porque porque se corre o sea es la primera vez que en muchísimos años que la autoridad papal se pone se pone en cuestión se reacomoda toda la política se reacomoda el pensamiento se vuelven a expandir digamos los límites de lo que estaba permitido pensar y no de lo que estaba permitido publicar y no y obviamente con un espíritu la modernidad tiene un espíritu claramente burgués y la filosofía no es ajena a eso es como la introducción del espíritu burgués en la filosofía sea más rápido porque los cambios que se dieron digamos son la imprenta y la y la reforma protestante que después son dos de los pilares de la revolución industrial digamos claro pero ya eso posibilitó un cambio muy fuerte en cómo se venía haciendo filosofía hasta el momento hasta el momento se hacía filosofía solamente en los monasterios y estaba como reducido a la cuestión a las bueno a los claustros a las universidades que son instituciones medievales pero tenía como un contenido religioso muy fuerte preponderante preponderante sí 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 y la la reforma protestante también viene un poco a o por lo menos intenta secularizar un poco como que dice bueno ok de lo religioso no sabe o sea lo religioso va hasta acá y lo secular tiene como todo un nuevo espacio entonces eso me parece que es un poco determinante y después la posmodernidad me parece que tiene que ver ahí sí ya con un movimiento más sincrónico que tiene que ver con 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 el que hacer universitario como la para mí hoy estamos moldeados por el sistema universitario en general lo académico o académico sí 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 por cómo producimos conocimiento y cómo ese conocimiento va rebotando en 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 todas las en todos los nodos que componen la red para 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 esto es demás me estás abriendo una puerta me estás abriendo creo que la última puerta de la noche hace hace un tiempo en en una clase de teoría de la arquitectura estaban hablando de la producción de conocimiento no la producción la producción de conocimiento y hablaban sobre que en los últimos en el próximo año se va a producir la misma cantidad de conocimiento no en estos próximos diez años se va a producir la misma cantidad de conocimiento que en los en todo el tiempo anterior una cuestión así como que era la producción de conocimiento era una cuestión exponencial ya indetenible y ahora vos hablaste que la producción dijiste que la producción de conocimiento moldeaba en este en este espacio universitario académico la producción de conocimiento reglada normada dentro de ese ámbito produce el escenario filosófico por si no de alguna forma ahora qué pasa cuando esa producción de conocimiento se rompe con internet por ejemplo porque hoy la producción de conocimiento no podemos decir que está asignada al ambiente académico universitario de cualquier cosa no no para nada no creo que internet en otro voy a usar la trilladísima palabra cambió el paradigma pero un poco sí no un poco se rompió justo lo que en el último podcast que grabé un poco de lo que venía hablando obviamente me sigo chorando textos a FSOC pero leí reglas para el parque humano de Peter Sloterdich y un poco de lo que habla de él es eso como la irrupción de los medios masivos rompe con esta idea de que la ilustración era como un club de lectores como que los ilustrados son aquellos que leen cierto canon y que te hablan charlan lo discuten el canon sí que bien el canon y y está roto eso ese digamos esa fantasía ya no funciona más para mí esto abre las posibilidades a a un millón de cosas si hoy el conocimiento pasa por otro lado pero si la producción de conocimiento porque hay una una serie pasa que igual pasa que igual hay que también me gusta ser terminante y después a los dos segundos me como los mocos no 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 para sos un conservador bueno sos un conservador al final obviamente que hay distinciones de que conocimiento se produce en un lado y en otro más allá de ok 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 digamos la rigurosidad exigida en el en la cultura académica yo lo veo como una feature si si totalmente o sea me parece que está bien que eso exista más allá de que internet puede llevar la discusión o la interdisciplinariedad o las herramientas a otro nivel y está buenísimo pero me parece que una no o sea internet no la anula no no a lo sumo es como que genera una nube de ruido alrededor que la va acompañando si si pero es como decís vos también es como decís vos es decir por escribir cosas en twitter no estás haciendo conocimiento alejandro entonces no no pero la academia tiene que existir o sea crear paper crear investigaciones posgrado tiene que estar todo eso no no soy para nada antiacadémico lo fui lo fui un poco al inicio de la carrera pero por una cuestión más de no entender quizás o de estar enojado con cómo es el juego académico viste con nada participar de una cátedra hacerte amigos rosquita rosca rosquetti viste como de ajajajaja si el paper el grupo de estudio que se yo que son todas las cosas que no te enseñan en la facultad pero que de alguna manera si querés meterte en esa lo tenés que aprender y pasa lo mismo en la arquitectura o sea pasa igual es que es el sistema universitario y más o menos cómo está manejado acá en Argentina también y bueno y afuera también porque tiene también cada país debe tener su set de reglas más o menos parecidas pero me parece que está bien que exista algo académico ni en pedo soy antiacadémico al contrario creo que que la lectura se suda y el trabajo teórico son vitales creo que si internet permite un montón de otras cosas permite o sea primero la circulación de información o sea y el acceso a la información yo puedo leer cosas que no habría manera que hubiera leído yo puedo leer papers de Hungría de Alemania de cualquier cosa no sé cualquier cosa bueno esto me gustan los transhumanistas si lees inglés puedes leer lo que quieras eso es muy muy zarpado eso es muy zarpado y después tenés producciones de conocimiento qué sé yo contra points boludo o filosofitud totalmente eso está buenísimo lo que hacen acá y sin embargo tiene una raíz recontra académica los dos son doctorados en filosofía y se formaron en la academia también y la dejaron exactamente después obviamente adaptaron todo el calibre teórico a lo que es el circo el circo mediático de youtube el circo el entretenimiento y el ocio exactamente pero también con una linda vuelta de tuerca entonces bueno internet un poco posibilita eso como una apertura enorme una conexión zarpada e incluso también un millón de cosas en filosofía hablan de arquitectura o sea hablan del espacio de lo habitable de la materia en el sentido de usabilidad no en el sentido de bueno no siguiente pregunta no boludo filosofía muy ombliguista o sea nos miramos el ombligo todo el tiempo todo el tiempo a veces rompe un poco las pelotas pero que raro ¿no? porque volvemos a Vitruvio Vitruvio el chabón vinculaba todo le chupaba un huevo te decía para hacer arquitectura tenía que ser filósofo artesano artista político tenía que ver me parece mucho más con el pensamiento clásico que era mega holístico Platón Aristóteles escribió biología metafísica física meteoro matemática es como dale hermano ¿cuándo escribiste todo esto? o sea escribió de todo de todo había un libro de Aristóteles que te explicaba cómo funcionaba bueno ahí tiran Da Vinci Da Vinci ¿de qué época es? o sea es Renacimiento pero no sé no sé 1490 y pico bueno los textos de Vitruvio se descubren después del 1414 y el Renacimiento surge también por mucho del rescate de todos esos textos clásicos y bueno viste que es como un poco el chiste del hombre del Renacimiento retomar esa multidisciplinariedad del hombre clásico es como Da Vinci ¿no? que era bueno era dibujante era escultor era ministro de defensa de los Medici claro una bestia sí dibujaba no sé dibujaba tanques más holístico que Da Vinci anda a buscar la banda sacada del medio claro claro quiero abrir preguntas del chat sobre arquitectura y filosofía que podamos desarrollar medianamente liviano ¿no? tampoco vamos a hacer una tesis en vivo ¿qué opinas de Manes? no a mí hay algo hay algo que de lo que voy a hablar y que una vez lo tiré en Twitter y un montón de gente me dijeron Juan deberías escribir tu tesis de esto en Argentina hay como un algo que arrastramos de la tradición de nuestro propio pensamiento que es utilizar metáforas médicas para explicar cosas políticas y Manes se inscribe en esa tradición es viste como esto tiene que ver con el libro de Martínez Estrada en su momento que fue como un ensayo sociológico muy importante sobre la Argentina que se llamaba Radiografía de la Pampa comodidad eso el médico tiene un acceso a la estructura ¿entendés? como podés hacer podés radiografiar la sociología argentina y fijate que todo el tiempo se usa la misma metáfora de radiografía de las barras bravas en periodismo se usa mucho nada che, te preguntan algo interesante ¿te gusta el arte y qué arte te gusta consumir? sí, me encanta me encanta me encanta el arte el arte me fascina de hecho no hago todavía no cursé estética un poco para no cagarla es como todavía me gusta la magia del arte me gusta mucho bueno obviamente todo lo que es audiovisual cine me gusta mucho estudié guión aparte estudié guión y me recibí estudié cine y no me recibí pero estudié me encantan los cómics y también me gusta mucho el arte pictórico me gusta la pintura y ahora estoy como muy fascinado con los pintores holandeses del periodo de ese medio de Rembrandt de 1600 en adelante que me vuelven loco 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 y un par de ingleses tipo Turner y Constable que también son ahí como medio siglo XVIII por ahí muy zarpados la pintura es muy zarpada de hecho hice un curso de crítica del arte con un crítico acá un personaje Rodrigo Cañete boludo muy copado muy copado también problemas filosóficos por modernidad internet estamos todos en la misma el futuro tecnología es como es que de alguna forma no sé bien por qué se da pero tenemos como intereses generacionales similares porque no me pasa solamente con vos tenemos intereses generacionales similares por la cantidad de estímulos que tuvimos y hoy es como que te gusta una batería de cosas pero te especializaste en una mi batería es esta mi constelación es esta pero mi estrella es tipo esta la arquitectura la filosofía la pintura la tecnología pero es como que hay unas cosmologías que es como que nos fueron formando a todos y están ahí están todas ahí agarraditas con alambre pero están no olvídate olvídate preguntaron ahí en el chat a Juan le gusta Ter me fascina Ter hablamos un montón de Ter no la amo hablamos un montón de Ter un crash con Ter para que bueno vos andate con Ter yo me quedo con Jaime Altozano clip mándenselo por mail a ver si me da una entrevista por lo menos no pero con Ter de Ter hablamos mucho que hay como cierta neutralidad en lo que habla siempre una neutralidad filosófica pero que no es una neutralidad sino que después lo lo expresa por ejemplo hace poquito sacó un video como que no tenía ganas de hacer cosas como que le faltaban las ganas de hacer cosas y cuando las encontraba se le iban y era como que tenía ganas de tener ganas y de enfrentarse a los molinos de viento para hacer cosas y las terminaba por no hacer porque esas no ganas le ganaban y el video era eso era como un descargo pero creo que la filosofía de la mina es esa estaba en ese video porque ella cuando habla por ejemplo de un montón de cuestiones de arquitectura no le pone una carga de pensar no lo quiero no lo quiero decir mal no sé cómo decirlo bien porque soy un pelotudo básicamente entiendo entiendo no le pone una carga no quiero decir política no es una carga política tampoco es una carga filosófica porque hay una filosofía de fondo pero es como que tiene un tamiz de neutralidad como si eso no existiera pero está a mí no sé si no me gusta transparentar tanto entonces a mí me gusta cuando es transparente eso claro claro me parece que tiene una o por lo menos tiene una inclinación a explicar cómo las cosas funcionan ¿no? y a y un poco a decir bueno esto funciona así como esto funciona así y describí bien su proceso y listo y no me voy a poner a hacer una crítica sobre cómo funciona ese proceso claro o si hay algún bias en esta explicación que estoy dando como bueno esto funciona de esta manera o si pude explicar cómo funciona entonces di una buena explicación sí creo que me parece es una elección estética también ¿no? como le quieren tipo en qué peleas meterse y en qué no es una elección estética sin dudas sí sin dudas sí yo la vi en los primeros dos o tres videos me acuerdo y flasheé mal flasheé flasheé sí los primeros videos además en el video de Kim Kardashian yo creo que es el mejor de video de ella que tiene en donde trata de explicar la medida universal con un nuevo patrón que es el culo de Kardashian y el cuerpo de Kardashian lo de Kim Kardashian sí yo cuando lo vi dije bueno es por acá evidentemente explicar la arquitectura es por acá no 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 me parecía ya como todos los demás medios me parecieron como menores fue una locura ese video en el sentido encontró un medio para tender puentes con cualquier cosa para explicar una sola cuestión que a la vez explicaba todas era como es tu tesis mami esta ya olvidate me volvió después no sé si volvió a hacer un video así tiene algunos otros piolas pero ese creo que es como el viste como el diamante en bruto no sé aparte aparte como estaba editado en la época y todo o sea cuando lo sacó y demás yo me acuerdo que vi el primero que vi me lo pasó un amigo que que era el de ella de harta de no ser youtuber que me parecía increíble porque tipo ese ese video es el que estaba modiciendo si no puedo creer que no lo entendés como que lo dijo y a partir de que lo dijo construyó su identidad como youtuber eso me pareció muy zarpado a nivel como de performático viste como digo algo y se termina cumpliendo yo gracias a Ter o sea yo un poco mi presencia en redes sociales y demás se da a partir de ver un video de Ter que ella dice fake it till you make it si y ese como que me fue era el empujoncito que me faltaba como para animarme que se yo hablar escribir y demás Rodríguez Fidal decía Cañete no es copado perdón que lo diga sí Cañete es un tipo muy polémico a mí lo que me interesó más allá de las polémicas que el tipo genera es su presentación de cómo el arte postmoderno involucra una noción que va que varios teóricos dicen que es la teatricalidad del arte y que él es súper crítico de eso como que el arte postmoderno o contemporáneo se basa mucho o sea desplaza el sentido interno de la obra a una interpretación absolutamente subjetiva del punto de vista del espectador como que no hay elementos internos que organizen a la obra sino que está todo en la interpretación del espectador y un poco para él esa es un poco la muerte del arte entonces a mí esa visión me gusta bastante creo que explica bastante bien el estado de la cuestión de la banana en el piso que no sabés si es una obra o es un happening o es una perfo en el moma o no por eso me pareció bastante interesante y después hay otra pregunta de Rodrigo dijiste que me interesaba saber cómo funciona el mundo y por eso fuiste a la filosofía quiero saber ¿entendiste cómo funciona o te generó más dudas? es un loop depende del día hay ideas que creo que sé cómo funciona y hay ideas que me quiero tirar un pozo el metajuego de la vida mal qué difícil entender cómo es todo o cómo es por lo menos lo que nos rodea ¿cuál te parece que es el problema principal hoy de la arquitectura desde tu visión de filosofía y de tratar de entender el mundo viéndolo de afuera no quiero un un insight de alguien que es arquitecto porque no me sirve eso ¿cuál es el problema de la arquitectura? yo creo que es mejorarle la calidad de vida a la gente seguramente está súper permeado por 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 dónde vivimos para mí Buenos Aires es una ciudad que cada vez se vuelve más inhabitable en el sentido ciudad decimos la ciudad no en una cuestión geográfica o en una cuestión histórica sino en lo material en el sistema como el sistema en conjunto como si es una ciudad fácil en la cual vivir o por lo menos no sé si fácil pero una ciudad cómoda o una ciudad predispuesta que vos te desplaces por ella o es un quilombo todo el tiempo y digo en Buenos Aires tenés que hacer mucho esfuerzo para hacer cosas muy comunes ir a trabajar si no vivís cerca de tu trabajo ir a trabajar es una mierda absoluta yo vivo en un barrio donde tengo una hora de viaje en cualquier medio al microcentro y siempre es una mierda o sea no hay un día que no sea una mierda y creo que gran parte de esas soluciones pueden estar en manos de arquitectos o sea para vos lo que está pasando en la arquitectura es que no estamos resolviendo los problemas básicamente no 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 ni en pedo ni en pedo me parece que el arquitecto se volvió en un punto como nos pasa a todos también se volvió medio un engranaje es el chabón que está bien el que diseña el que dibuja y hace rendir los metros cuadrados y se acabó ahí tira Toto Toto Pliber el problema de la arquitectura no es la arquitectura es el capital eh olvidate bueno eso ni hablar ni hablar es un problema es un problema es uno de los problemas porque cuando no hay capital también hay otros problemas y los hay no totalmente los recontra los recontra es como todo es como que mierda el capitalismo bueno pero el capitalismo también nos da un montón es como si si el capitalismo trajo un montón de cosas y en otro montón de cosas se hace el boludo entonces es como una fuerza productiva que deja un tendal ¿no? eh pero ahora el tema es que el tendal viene adelante es como que se produce antes de que pase el el tendal está adelante claro es un motor de crisis se alimentan las crisis para funcionar boludo exactamente boludo exactamente ¿qué onda la inteligencia artificial en la filosofía? es un es un super mambo boludo todo lo que es tecnología ahora está como muy muy en auge aparte hubo hubo muchos filósofos involucrados en en desarrollos también de inteligencia artificial eh empezando por Alan Turing que plantea ¿no? la diferencia entre humano máquina ese es como un punto de partida inicial y después tuvimos un montón de tipos ahí Hilary Patnam Fodor Fodor inventa la idea de la de la mente como de la mente formal del sistema formal de la mente si se quiere el tipo explica que la o sea explica la mente a partir de una función o la es zarpado mira acá me dice dice Lisandro voy a leerte la pregunta esta dice la arquitectura si pensás la arquitectura como una técnica si dejamos la pregunta de qué es la técnica para otro día creo que sí 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 porque me parece que es esto es un conocimiento teórico que pero que indefectiblemente tiene una traducción en una praxis entonces ahí hay ahí hay es una antropotécnica ahora te plantean que vos me hagas una pregunta a mí y que sea esta que me preguntes en dónde está el problema en la filosofía yo creo que el problema en la filosofía es que le falta tirar caño sí totalmente es el único problema que le encuentro pero es que ahí se produce el forzoso encuentro entre los que hacen y piensan desde el hacer y los que piensan y los que necesitan hacer para seguir pensando porque si nosotros es como que si nosotros no retroalimentamos esa rueda de te doy materia pensá te doy materia pensá porque si no el mundo material también alimenta el mundo no material para poner otro otro diagrama de Ben al costado ni hablar ni hablar de hecho justamente con lo que decíamos antes boludo digo la imprenta la aparición de la imprenta boludo como motoriza la filosofía a mi me pasó con bitcoin yo descubrí bitcoin y empecé a flashear hardcore problemas de filosofía a partir de una tecnología y de una tecnología que encima es digital es decir no tiene un impacto en la materia es como encima es digital si y que bueno pero que tiene un sustrato material aunque se lo niegue constantemente tiene un sustrato material digo bitcoin es una red de computadoras conectadas en el planeta hardware hardware diodos diodos es fibra óptica cruzando el mar conectándose en China en Norcorea en Bajo Flores boludo es una red global es un zarpado si tremendo en una balanza cuánto pesa la política en la arquitectura esto justo el otro día me hicieron una entrevista para un podcast y para mi la arquitectura es como un vehículo en donde se lo puede llenar de política es decir puede ser una herramienta para ser política no creo por ahora es decir estos son mis valores acá tengo otros como decía Groucho Marx pero pienso que la arquitectura es como un vehículo o una herramienta para ser política no hace política per se porque el ejemplo más claro para mi es el modernismo italiano que perdón es el modernismo para el fascismo italiano y para el fascismo nazi o sea para los nazistas para uno significaba una cosa y tenían que eliminarlo y para otro significaba otra y fue el motor insignia de su cultura material entonces es como pero entonces el modernismo era nazi o no entonces de qué dependía entonces la carga es altísima para mí de política y arquitectura la vinculación el juego que hay constante pero la arquitectura per se es como que no sé si hace política hacemos política con la arquitectura creo yo no sé usted filósofo que piensa sí es difícil boludo qué sé yo Ana Arendt dice bueno viste como que todo es política claro no hay un obviamente que para mí es medio inseparable no qué sé yo va no sé pienso en la antigüedad por ejemplo boludo lo que quedó boludo el partenón las pirámides el circo romano el coliseo cómo no va a ser política eso es política materializada claro o sea no hay no hay manera de que existe una estructura material si no está inmersa en un sistema político boludo porque un sistema político básicamente es una sociedad organizándose o sea no estamos hablando de como de ideología partidaria claro claro si se está hablando de política una comunidad organizada una una digo cualquier organización humana obviamente hace política para organizarse claro como mierda no va a terminar haciendo o sea el resultado de eso son cosas instituciones edificios son cosas son cosas boludo che tengo ganas de que hagas algún tipo de cierre porque me queda como picando recién dijeron que los filósofos piensan para que nosotros tiremos caños se entiende o sea como que los filósofos no necesitan tirar caños que se queden pensando y nosotros vamos a tirar caños si hay un montón de filósofos que se sentirían súper cómodos en esa posición yo no yo necesito pensar y tirar caños también necesito meter necesito meter las manos en algo necesito embarrarme perdón explico explico lo que es tirar caños tirar caños es hacer o sea llegar pasar de el pensamiento y la palabra y la teoría a decir bueno ok el caño de de cigás lo paso por acá papá me entendés una cosa así y por qué lo pasa por ahí y ahí es donde hay una sinergia entre la filosofía y la y la arquitectura o sea entre el pensar y el hacer ahí es donde por eso le decimos peyorativamente tirar caña pero me pareció pido eso yo creo que la filosofía muchas veces se la critica y bueno como que la torre de marfil la idea esa de que la filosofía vive en la torre de marfil y trata de conocer el mundo desde la torre de marfil y es una crítica súper válida porque sí obvio es así o sea el proceso universitario y la vida universitaria donde se mueve mucho o sea la filosofía se hace en los departamentos de filosofía es así claro o sea no hay instituciones que hagan filosofía salvo bueno acá tenemos justamente tenemos a DAF que es la sociedad argentina de análisis filosófico pero que tiene una relación casi simbiótica con la universidad este y sin embargo el hizo también es como rescato eso o sea si vive en una torre de marfil pero la torre de marfil le sienta bien ¿entendés? es como claro o sea la filosofía que se produjo en los últimos en el último siglo es descomunal pero para te interrumpo ahí como como Ruggieri a chilaver no hay como una endogamia que hace que falle eso porque yo siento que si incorporaríamos más procesos filosóficos en la arquitectura de forma real no en la palabra y una vez vemos en una materia un texto sino de que sea como una cuestión una casi una algo interdisciplinario tipo che ¿qué preguntas me tengo que hacer para diseñar una casa? ¿me entiendes? que haya un proceso un poco más formal de relaciones entre la filosofía y la arquitectura ¿no termina siendo eso de la torre de marfil medio endogámico? es lo que es lo que hablábamos al principio un poco de de los filósofos haciendo o sea de la filosofía haciendo metafilosofía filosofía de la filosofía a mí lo que me encantaría es que como en cada universidad haya un departamento de filosofía o sea que dentro en cada carrera dentro de la arquitectura tengas sí totalmente cinco navos que hacen filosofía de la arquitectura ¿entiendes? o sea no que vengan a preguntarnos a los que estamos en filosofía sino que nosotros vayamos como mandando nuestros emisarios ¿viste? y tenés uno en derecho tenés uno en arquitectura tenés uno en biología qué bueno que está eso ¿entendés? y claro y tenés siempre tu consejo de filósofos a los cuales le vas preguntando o por ahí puede ser un seminario permanente ¿entendés? como seminario permanente de filosofía pero estaría buenísimo a mí me gusta cuando la filosofía esto jodo con lo de la polinización pero esto cuando la filosofía aplica su método en una en otra materia en otra disciplina ahí me parece que ocurre que pasan cosas fantásticas porque empezás a joder y aparte como somos nosotros que hinchamos las pelotas y llevas todo al límite ¿viste? y jodés y dale dale y como que le pedís ahí a la disciplina y que intentás claro ¿viste? la filosofía tiene eso como todo el tiempo de buscar el límite ¿viste? de bueno hasta dónde bueno hasta dónde podemos pensar en qué momento esto empieza a no tener sentido ya o no podemos ya decir nada porque hay un momento donde ya no podés ir más atrás donde qué sé yo cuando llegás a ciertas conclusiones que decís ok la mayoría de las de las ideas humanas o de las funciones humanas la justificación ¿cuál es? y bueno porque en definitiva al final de todo es bueno porque creo que es así o ¿entendés? intuyo y vos decís pero loco está basado todo el conocimiento occidental en la intuición sí pero esto da resultado claro y es la paradoja ¿viste? es como está todo sostenido en el aire pero si no estuviera no podríamos avanzar qué loco entonces entonces me gustaría eso de tener como un grupito ahí de filósofos de cada disciplina que vayan hinchando las pelotas una de las materias más interesantes que está cerca al final de la carrera se llama infraestructura y paisaje de un estudio que se llama monobloc que labura bastante piola me gusta mucho lo que hace el chabón lo que planteaba era nosotros en nuestro estudio una vez cada semana o por mes no me acuerdo cómo era el periodo el chabón lo que hacía era una vez por mes por ejemplo traía un especialista de otra rama por ejemplo esto que estamos haciendo nosotros ahora traía a un chabón de filosofía traía a un chabón de literatura traía a un chabón de infraestructura traía a un chabón de biología ¿entendés? entonces el tipo empezaba a armar como talleres privados no privados pero los hacían para ellos para introducir en su práctica nuevas formas de ver su práctica entonces generaban una como un constante flujo de información nueva dentro de lo que ellos hacían y les cambiaba por completo el laburo que hacían y eso lo llevaron a la facultad y yo hice justo el último curso y el tipo como que dijo y mira no se la renovaron no la renovaron el programa de la de la me dio una lástima se llamaba infraestructura y paisaje es el programa de la Antártida el programa de la Antártida que te pasé a vos de bitcoins el escenario además vos fijate una cosa los chabones te hacían diseñar un escenario a 50 años sacados sacados en otra en otra para mí estaban en otra estaban en otra y la facu no la entendió para mí la facu no la entendió no no pasa muchas veces boludo las facultades son lugares muy conservadores también boludo muy defensores del status quo es armado pero es así si son lugares donde las cosas nuevas generan muchas veces rispideces o tardan mucho en darse porque las estructuras están muy anquilosadas pero está buenísimo para mí todo lo que sea en lo interdisciplinario hay algo hay algo muy copado además a mí me pasa de laburar eso siempre como a los laburos que caigo en los que un poco puedo meter ahí como alguna cuestión más del palo de la filosofía después terminan disparando cosas piolas claro claro siga full yo estoy totalmente de acuerdo y ese es y fue el espíritu de esta conversación juan que tuvimos che antes de que antes de que cerremos quiero que la gente diga que le pareció el stream si le gustó esta primera emisión de arquitectura sin arquitectos si le gustó la charla que tuvimos con juan pueden seguirlo en redes sociales arroba real juan roco eh y eh juan gracias boludo gracias por por prestarte a este experimento puertas de tu stream boludo yo la pasé bomba estuvo muy divertido estuvo muy divertido juan te dejo descansar eh podés cerrar tranquilo yo ahora voy a voy a apagar este overlay divino y voy a ir al normal para hablar un poco más con la gente y ya también me voy a ir a dormir un poquitito que te parece excelente dale me encanta muchas gracias y long live long live and prosper long live and prosper chao mi amor hermoso cuídense hermoso el stream saludo a todos fueron lo más adiós no 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 no